La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó los nuevos precios de los diferentes combustibles que se utilizan en el país. Estas tarifas recogen las variaciones en los precios internacionales de cada producto, así como del tipo de cambio. Los productos con rebajas de precios son el diésel, que es el combustible más utilizado en el país con un 36%, con una disminución de 53 colones por litro y el gas licuado de petróleo costará 121 colones menos en el cilindro 25 libras. Por otro lado, las gasolinas aumentan de precio, la super 22 colones por litro y la regular un colón. Cada mes la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos realiza un estudio de oficio denominado Extraordinario para reconocerle a Recope los pagos realizados en la compra de cada uno de los productos, es decir, todos los ajustes mensuales son para que Recope pague la factura petrolera. En este ajuste, se reconocen las compras realizadas por la refinadora entre el 17 de abril y el 11 de mayo. Estas tarifas se empezarán a regir a la medianoche del día siguiente, al de su publicación en el diario La Gaceta. La Arecep envió la solicitud de publicación hoy mismo a la imprenta nacional.